Buenos días, este es Jueves de Gabinete y el día de hoy presento a tres jóvenes brillantes, mujeres y hombres. Y voy a leer en este momento su currículum, quiénes son y en qué secretaría van a estar, como lo hemos hecho en los jueves anteriores. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes, con el programa Líderes Globales, impartido por diversas universidades, entre ellas McGill, NYU y Harvard. A partir de febrero de 2022, como ustedes saben, ella me acompañó en el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Ella es programadora, productora y gestora cultural con 20 años de experiencia, aunque es muy joven, pero con 20 años de experiencia. Y en el Gobierno de la Ciudad desarrolló una serie de acciones que tienen que ver desde cultura comunitaria hasta apoyo a creadoras y creadores. Se implementó acciones de cultura comunitaria a través de los 298 pilares, impulsó la cultura popular y alternativa mediante declaratorias de patrimonio cultural, como por ejemplo la cultura sonidera, carnavales de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, entre otros. Colaboró con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México para la expedición del reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de la Memoria también. Le dio relevancia y apoyo a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Por primera vez y gracias a su impulso, se hizo y permanece un programa de retiro voluntario, de tal manera que pueden llegar a tener pensiones. Encabezó el proyecto del Museo Yancuic y muchos otros desarrollos y ha colaborado, por supuesto, en festivales de cine, música y artes escénicas, como el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, ella es una joven brillante, originaria de Tlaxcala, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en alta dirección. Desde el 2021 colaboró con nuestra compañera Lorena Cuellar, Gobernadora de Tlaxcala, como Secretaria de Turismo. Y ahí, si ustedes le preguntan a cualquier secretario o secretaria de Turismo del país, recomiendan ampliamente a Josefina, es una joven creativa. Hoy es vicepresidenta de la Zona Centro de Asociación de Secretarios de Turismo de nuestro país, creadora de la marca Destino de Tlaxcala, Tlaxcala si existe, creadora de plataforma de Tlaxcala Brilla, gestora para la obtención del Récord Guinness, del tapete más largo del mundo, gestora de alianzas estratégicas con la Secretaría de Turismo, impulsora de políticas turísticas exitosas, ha desarrollado distintos mecanismos de turismo alternativo, así que me da muchísimo gusto presentar a la más joven del gabinete, a Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo. Y Marat Baruch Bolaños López, que ustedes lo conocen, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Nos conocemos desde hace tiempo, es un joven brillante también, que ha desempeñado su papel de manera muy importante, además de llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha desempeñado un papel fundamental en esta Secretaría. El 22 de junio, bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y tiene estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde el 22 de junio del 23, es secretario del Trabajo en el Gobierno de México, y tiene una amplia trayectoria también académica, ha sido profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, pues, este es el Gabinete del Gobierno de México, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Por supuesto, vamos a seguir haciendo anuncios sobre el Gabinete Ampliado de tareas fundamentales del Gobierno de México, y le voy a pasar la palabra a nuestros tres compañeros para que ustedes los puedan conocer. Muchas gracias.